Y ya están las semifinales de ida totalmente listas para el arranque de la fiesta grande, ya arrancaron los cuartos de final, dieron finalizados apenas el día domingo con los partidos de Tigres, Puebla y Pumas, Guadalajara y el día sábado con los partidos de América León, Monterrey contra San Luis, hay cuatro clasificados, dos partidos, ida y vuelta, lo que son cuatro, el día de hoy vamos a repasar los horarios, en qué canal y en qué horario se van a jugar estos partidos, por eso quédate aquí en el canal de Trikiboy que vamos a repasar la hora y canales ahora mismo. ¿Cómo les va banda? Espero que estén teniendo un excelente tarde, un excelente día, el día de hoy estoy grabando este video 12.21 del mediodía, arrancamos a analizar los partidos con una breve previa y sobre todo con los horarios y canales, arrancamos con el primer juego que estará debutando con el horario entre San Luis contra el América, el día de mañana que estoy grabando este video caerá en día, miércoles el partido 21.00, horario centro de México, 9 de la noche, San Luis estará jugando de local ante el conjunto de las Águilas del América en estos cuartos de finales, de ida, el duelo se podrá ver a través de la pantalla de ESPN y canales asociados de ESPN como Star Plus que también pertenece a ESPN, pero el canal original de ESPN lo estará pasando, el partido irá por TV cerrada y dónde podrás ver y dónde tendrás la otra opción, en caso de que puedas ver el juego o en caso de que no lo puedas ver con nosotros. Aquí en el canal de Trekkie Boy tendremos el relato épico junto al mapa de calor y será un formato radial y una narración verdaderamente apasionante para que nos acompañes. Yo veo la verdad un partido donde el América va a sacar un empate, una victoria, el partido lo analizo con que América no pierde en ese partido y yo considero que pese a que el América tiene no un flan, porque ningún equipo en una semifinal va a ser un flan y en el repechaje ningún equipo es un flan, nos queda claro, San Luis va a ser un equipo que se presta más a ganarle que la otra llave, que en un momento vamos a ir para más. Mi pronóstico de este juego es un marcador de 1x1, América y San Luis igualan en la cancha del Potosí en la temporada regular, lo ganó el América 1x0, San Luis yo creo que se va a proteger defensivamente bien, va a ser un partido que se van a guardar un poquito ahí las presiones, las intensidades, así que considero que el 1x1 le dé el paso al América para la vuelta, lo tiene un poco más fácil y creo que San Luis está destinado, sí, a quizá pelear el partido contra el América en la vuelta y quizá generarle drama, pero al final de cuentas es más un destino como le pasó a León de la Fiera en ese partido que empató en la ida y no logró ganar en la vuelta porque ya no le alcanzó el resultado. Ese es mi pronóstico, el horario ya lo comento y pasamos al siguiente duelo. Día jueves, los cuartos de final de ida nos dieron la clasificación de Pumas y nos dieron la clasificación de Tigres junto con la vuelta, lógicamente. Pasamos a la semifinal de ida del Balompe Azteca, jueves el 7 del 12, 9 de la noche, el próximo jueves pasado mañana en la que estoy grabando este video la fecha, 9pm se estará jugando el Pumas contra los Tigres de la Guán a través de la cancha del Estadio Universitario, el pasado fue en el Estadio Alfonso Lastras, el día de hoy pues en este sentido comentamos Pumas y Tigres se medirán el día jueves en el Estadio Universitario de los Pumas, no en el Estadio Universitario de Tigres, sino en el Estadio de Lunam en Ceú, para quedar más concilios y más claros, donde Chino Huerta llega con el panorama de estrella goleadora quizá y con el hombre de renombre y con el hombre protagonista en ese sentido. Y Tigres tiene a un André Pierre Iñac que lo recuperó en el anterior duelo, marcó gol de penal con su jerarquía, va a intentar dosificar sin lugar a dudas a Iñac el mayor tiempo posible para que logre estar en la vuelta y en la final de ida y en la final de vuelta. Si es que Tigres tiene el objetivo de avanzar a esa ansiada final para buscar el bicampeonato, ¿lo conseguirá o Pumas pondrá ahí el manubrio? Para mi punto de vista esta ya ves más pareja que otras, me parece una semifinal pareja porque si lo analicemos así, el marcador es cierto, Tigres llega en la posición de la tabla con la ventaja en caso de un empate en el global. Pero vamos a poner el contexto de que el partido quede dentro de alguna otra forma uno por uno Pumas y Tigres. Entonces considero que Pumas puede dar la sorpresa también de visitante. Ojo, que Pumas debe de aprovechar en Ceú ganar porque el partido y el último juego que jugó de visita fue un desastre contra Chivas. Pumas logró en ese sentido reponerse de muy buena forma con un grandioso partido en Ceú y considero que si Tigres no pierde el partido, si lo empata o lo gana, Tigres está con el favoritismo de un 70-30 de pasar la llave para mi punto de vista. Así que, bueno, vamos a ver, además Pumas no gana desde el año 2014 ahí en Tigres, va a ser un partido complejo. Mi pronóstico de este partido específicamente es que Tigres lo va a ganar dos goles a uno. Tigres va a ganar de visitante y para mí la final, independientemente de todo, no hemos hecho el video de la vuelta, esto es de puro ida, creo que es Tigres América. ¿Qué opinan? ¿Estoy muy loco o no? Deja tu opinión en los comentarios. Mi nombre es Tricy Boy y nos vemos hasta otro próximo video. Gracias por verme.